Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ustedes saben que habitualmente yo no mezclo lo que es profesional en cuanto a mi trabajo, y en este caso particular, en mi contacto con todos ustedes, con lo personal, con lo particular. Pero les voy a pedir licencia, les voy a pedir autorización y un permiso muy especial, porque también el caso es muy especial. Porque a mí me recuerda mi debut en la televisión argentina en 1966, en esta misma señal. Hoy vamos a arrancar con un destino que ustedes ya conocen, y que nosotros le daremos de que lo conozcan mejor en cuanto a lo que hace a dónde se va a desarrollar un mundial. Un grupo muy prestigioso de colegas, quienes me van a acompañar y entre todos vamos a tratar de desarrollar ese tipo de información, y naturalmente vamos a hacer lo mejor que podamos en el esfuerzo para que ustedes se sientan bien informados y sobre todo bien representados. Más allá del enorme privilegio que significa tenerlo acá, Enrique, al lado nuestro, y que ustedes lo van a disfrutar seguramente, vamos a tener información, pero muy, muy de primera mano, de lo que tiene que ver con la selección argentina. Se está analizando ahora la lista, aquellos futbolistas que van a representar a la Argentina, los 23, hay una lista primaria de 35, pero acá comenzaremos a desandar parte de los nombres que piensa el cuerpo técnico de la selección argentina. Además, todo el color de la sede, la información de los modernos estadios de la próxima Copa del Mundo, los lugares para visitar, la gastronomía y la cultura de cada rincón de Rusia, también la van a poder ver acá en este programa. También analizaremos cada uno de los protagonistas de esta Copa del Mundo, las tácticas, los nombres propios y todas las estadísticas. En esta primera entrega, el debutante Islandia, el primer rival de la Argentina. En consecuencia, ya comenzamos el camino rumbo a Rusia 2018. ¡Gracias! Ustedes saben muy bien que a nosotros nos gusta el juego. El análisis del juego, que no es lo mismo que jugar, pero más allá de ello, debemos reconocer que para que esto se pueda desarrollar colectivamente, necesitamos de los protagonistas. ¿Quiénes son o quiénes serán los protagonistas? Esos protagonistas que necesariamente tienen que estar vinculados a las decisiones de aquellos que son los que van a formar el equipo. Y aquellos que van a formar el equipo querrán saber cuál es el rendimiento de estos protagonistas para nombrar definitivamente una lista. Y ya que hablamos de una lista, señor Marcelo... Sí, señor. Señor Marcelo... ¿Sabe que me siento por un momento de una alta responsabilidad como que me están tomando examen? Pero al margen de esto, para que no se preocupen ni nada... No, no, no. Vamos a hablar de un tema de la selección, de lo que usted mencionaba. Estamos acá para hablar de eso. Yo creo que la gente le interesa mucho los nombres. Vio que esta cosa de la consideración... Está en el café y dice, ¿por qué no va a ir Mascherano? Por ejemplo, que hoy está en esta historia en la consideración no. A ver, a ver, cuénteme... Le gustó eso. Primero. Mascherano, sobre todo, porque ya ha provocado una división de opiniones respecto de... Se rompe con la solidez que tenía un núcleo que era dominante en la selección sobre el mismo técnico. Y bueno, Mascherano no está y no tiene por qué ir. Y otros dicen, no, la experiencia de Mascherano, lo que significa Mascherano, la trayectoria de Mascherano, es lo que lo empuja a estar presente. Desde adentro le diría que no hay que apresurarse con aquellos que lo están dejando afuera. ¿Para usted me dice desde adentro qué me quiere decir? Sí, porque desde adentro tiene que ver con el cuerpo técnico de la selección. Uno llama por teléfono, averigua. Yo, Mascherano, no lo dejaría afuera como más de uno lo quiere dejar afuera. ¿Cuándo se va a definir eso? Yo creo que muy poco tiempo. Para mí, básicamente, básicamente como información es que aquellos que fueron a la mini gira de la selección, dura derrota con España, que después vamos a ir analizando desde el punto de vista juego, van a ir la gran mayoría. Algunos hubieron más peldaños que otros. Lanzini, por ejemplo, se retrocedió un poco con el tema arqueros. ¿Hay alguna autocrítica de parte del cuerpo técnico en haber puesto en el segundo partido a Caballero? ¿Por qué autocrítica? Y porque, digamos, la decisión de haber puesto a Caballero en el segundo partido implica un cierto retroceso porque Caballero había subido mucho en el primer partido. Con todo lo que esto implica, porque yo a veces me cuido de hablar. Uno dice, ¿pero qué? ¿Por un partido te juzgan? No. Están los entrenamientos, hay actitudes, pero en la cancha es lo que juega. Y esos seis goles conspiraron un poco para Caballero. Pero así también lo habían ubicado en el pedestal. Exactamente. Desde ese lugar lo digo. Yo también, con este tema de los arqueros, no creo que haya muchos cambios tampoco. Yo creo que en la consideración del cuerpo técnico aparece Craneviter como una posibilidad. Pesela, en la charla, Rigoni, como jugadores que no estuvieron en la lista de la selección argentina. Pero en algún momento estuvieron. Exactamente. Vale la consideración, Enrique. Lo que sí quiero marcar es que Mascherano, cuando se elabora, y me apoyo en usted porque ha tenido decenas de mundiales en la conformación de la lista, me refiero, hay muchos que tienen que ocupar distintas posiciones. Mascherano, más allá de lo que implique estar dentro del grupo, también ocupa distintas posiciones. Y este no es un dato menor. Si bien es cierto que él no quiere jugar más como central, él quiere jugar como mediocampista central, pero también para determinado partido puede jugar en otra posición. Con lo cual, a la hora de elaborar la lista de 23, porque va a haber una de 35 previamente, en esa lista de 23, algunos ganan lugar por esto que yo te voy a explicar. Así como algunos ganan lugar, otros lo pierden. Otros lo pierden, correcto. Así, definitivamente. Después vamos a hablar de Lautaro Martínez, de muchos jugadores. Romero, a propósito, Romero ya está mejor. Por favor, había preocupación por la rodilla, ya está mejor de la rodilla. Hay quien me dijo que Romero se había hecho lesionado porque se veía venir la goleada, entonces se escapó del partido. Y eso es no conocer al futbolista profesional, me parece, de lo que yo pude averiguar. Siempre hable de lo que puede uno llamar por teléfono y después está lo que uno opina como periodista, que también es la segunda parte. Ahora, lo de Martínez es, no digo sorprendente, pero lo habían hecho titular indiscutido la prensa argentina. Nada más que la prensa argentina ni conocer todavía a fondo cuál es la opinión por parte del cuerpo técnico. Y ahora todo el mundo comienza a murmurar que después se lleva el tono de la voz que primero que no se sabe si va a estar y después que ya no va a estar. Yo le voy a dar, hoy me contaron, charlando, hay alguien muy importante del fútbol mundial, un entrenador muy, pero muy reconocido, que le dijo a Sampaoli, textual, no quiere decir que esto vaya a ocurrir, pero le dijo, ¿cuántos jugadores tenés que superen los 30 goles de media por año? Tres. Higuaín, Agüero, yo lo ayudo rápidamente, y Messi, que es el mejor de todos. Bueno, vos tenés que armar el equipo con esos tres y darle una funcionalidad al equipo alrededor de estos tres. El tema es que ya no sé si hay el tiempo suficiente para poder armar este bosque. Yo creo que no hay tiempo suficiente para hacer un trabajo serio, pero recordemos que este cuerpo técnico en algún momento había decidido, o que no había encontrado el lateral, había decidido jugar con tres. En algún momento uno de los tres fue Acuña, en otro momento uno de los tres fue Mascherano, que parecía que la cosa no venía tan lógicamente expresada en lo que hace a las posibilidades futbolísticas con poco tiempo de trabajo. Ahora volvemos a tener poco tiempo de trabajo, entonces se sugiere no hagamos grandes innovaciones, basémonos en las características de esos jugadores, pero teniendo en cuenta que en los planteos que tienen que ver con las variantes posicionales, estar mucho más acostumbrado a esos movimientos, porque de acuerdo a la posición uno se mueve. Después vendrá lo de la dinámica, vendrá lo de la tensión, vendrá lo de la concentración, vendrá el ofrecerse para tener la posición de la pelota, cómo se hace y hasta dónde sirve. Porque esto de la posición es otra historia, hay equipos que tienen el 80% de posesión y otros te pintan la cara con el 60%. Yo lo que sí también le quiero marcar, porque hay más de uno que te dice, pero tienen dudas en el plantel de la selección. Para el primer partido con Islandia, de lo que yo pude averiguar también, va a jugar de una manera determinada. Para el segundo partido va a ser otro, porque el rival es diferente, esto es lo que quiero explicar. Y me parece que yo creo que el 90% de los futbolistas para jugar con Islandia ya están. O sea, no hay dudas para jugar este partido. Lo que pasa es que realmente lo que de alguna manera se complicó para Argentina y significó un retroceso es haber jugado con España y haber perdido de la manera que perdió. Porque esto genera una pérdida de confianza, inevitable, inevitable pérdida de confianza. Pero de todas maneras es un cachetazo que te sirve para reaccionar. Bueno, esa fue la otra lectura. La contraposición a lo que estoy contando es, la otra lectura, yo tengo que capitalizar y por eso hablo que para mí no hay duda. Salvio, por ejemplo, que no estuvo por una molestia en la rodilla, va a tener muchos minutos en el Mundial. Y el otro que generalmente y además subió en la consideración del entrenador, está Agliafico, que no lo había nombrado. Muy bien. Entonces ya más, ¿y cuatro o tres? Por eso ya les voy, no. Le puedo ocupar dos posiciones, que era lo que le explicaba de Mascherano. Bueno, es el poder jugar en línea de cuatro como lateral y poder jugar en una línea de tres como stopper. Porque acá había una gran preocupación con el stopper, stopper o como quiera llamarlo, zurdo, ¿sí? Que no hay muchos. Uno es rojo, el otro es funes mori y los dos vienen de lesiones muy severas. Está muy bueno eso de que no hay zurdos porque... Sí, hay zurdos, hay. Yo soy zurdo, por ejemplo, juego mal, antes que me lo digan. Pero más allá de eso. No, 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 que nadie me explicó a mí cuál es la utilidad de tener un zurdo ahí. Porque todo el mundo dice, está buscando un segundo central zurdo, están buscando un segundo, no tienen un segundo central zurdo. Sí, está bien, decime por qué. Porque, ¿sabes qué? Si vos pones un diestro, el segundo marcador central, el diestro juega la zurda del primer central. La zurda del primer central es la diestra de este que maneja muy bien. Así, por ejemplo, yo así me paro de zurdo. Y tu izquierda, si te abrís mucho, es la raya. Perfecto. Pero bueno. Bueno, por ahí pasa la historia, pero es necesario. Lo que a mí me gustaría empezar a analizar, a partir de lo que conté como información, si a usted no le parece mal, con todo el respeto que me merece. ¿Le dije que es un enorme privilegio tenerlo al lado? Sí, sí. ¿Y le queremos aprender? Sí, todavía estoy tratando de creerlo. Bueno, pero póngale un poco de ganas, Enrique. Estoy tratando de creerle, con mi mejor intención. ¿En serio? Ahí está, con esa sonrisa. Vamos a empezar a analizar parte de lo que es este esquema de Sampaoli. Acá se prioriza, o se trata de priorizar, la posesión del ápero. Sí, perfecto. Con la intervención del arquero, que fue uno de los elementos que en el primer partido conquistó al cuerpo técnico. Estas líneas trazan un poco lo que pretende el entrenador. Siempre tiene que haber un triángulo en cada vez, que acá también, aunque no estaban las líneas, siempre tiene que haber un triángulo. ¿Sabe dónde se enseña esto? A ver. En las organizaciones juveniles del Barcelona. Ah, perfecto. Tres para acá, tres en el otro lado, sobre el que va. Nunca ocupar. ¿Qué es lo que quiero marcar yo, que se veía recién en las líneas? ¿Ve la posición? Ahí está el triángulo otra vez. Otamendi, Biglia, Facio. Porque si están los dos paralelos, automáticamente se complica para salir jugando desde abajo. Esta es la intención del trabajo que, además, se lo cuento, se lo llevó a Europa. Más de uno dice, che, pero no se mostró con España. Perdóname este detalle, ¿no? El arquero que saca derecho al central, al volante central que baja a tomar contacto con la pelota, lo toma de espalda y le entrega un compromiso. Estas son las cosas que hay que analizar. ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que es útil? Porque de última terminas así. Me pongo un pelotazo, este no la puede dominar, por ahí la toco bien, fenómeno, pero es pelota perdida. Entonces, ahora, es válido pegar el pelotazo, ¿eh? Sí. Guarda, ¿eh? En algún momento, sí. En algún momento, pero además yo te lo digo matemáticamente. Si yo meto un pelotazo a tres cuartos de cancha, todos te van a decir, eh, pero pone la pelota a dividir, pone la pelota a dividir, sí. Bueno, yo te doy para vos el 70% de las pelotas que ganás vos, y yo me quedo con el 30, y me quedo con el 30 en tres cuartos. Exactamente. Bueno, ahí está lo que usted está marcando. Recién Caballero le daba la pelota a Tagliafico, pero esto requiere de una cierta precisión. Por eso a veces se habla, che, el arquero tiene que saber jugar con los pies, porque tiene que ver con esto, no es que lo va a utilizar siempre. Por eso la salida contra Tagliafico, y recién veíamos las imágenes, cómo estaba abierto por la derecha. Hay que tener cuidado de no transformar la virtud en un defecto. ¿Me lo explica mejor eso? Claro, porque vos tomando la posición, vas ganando posibilidades de mantener la pelota en poder del equipo, y en consecuencia, no ser atacado. Pero cuando la perdiste, por ahí podés ser atacado en lugares en donde quedaste fraco, en cuanto a falta de relevo, falta de posibilidades como para poder marcar y recuperar la pelota antes de que te puedan hacer un gol. Es muy importante mesa. A la mesa, aparte de lo importante de lo que hace al sumo bien, movimiento, es que se animó a hacer las cosas porque se le ocurrieron, porque tuvo creatividad, porque tomó decisiones, y en consecuencia, lo mejor que hizo fue gravitar en el aspecto individual sobre la individualidad adversaria y provocar desniveles a favor del equipo. Ve la voluntad siempre en el arranque, más allá de la capacidad de él, de la personalidad para encontrarse con la pelota y resolver bien, de esto se trata también, resolver bien en el pase. Siempre es la iniciativa, se ve el movimiento de él, él arrancó desde la derecha mostrándose, y aparece en la izquierda mostrándose otra vez como descarga para el compañero. Muy importante esa descarga para que el equipo se pueda ir adelantando unos metros. Ah, lo que estoy notando yo es que nosotros estamos vendiendo un equipo que en definitiva no consigue el resultado que uno supone tenía que conseguir, ¿no? Es decir, en cuanto a la diferencia de goles y en cuanto a la escasa diferencia que tendría que haber de goles en contra en este caso. Sí, Argentina lo hizo por pocos partidos, por pocos pasajes, la apuesta de poderlo lograr un poco mejor. Pero, ¿qué le parece si vamos a otro sector con una propuesta de las que habían adelantado en el inicio del programa, tanto Miguel como Antonella? Voy con ustedes. Bueno, Marcelo, vamos a empezar con una sección que vamos a hablar, Miguel, de todo lo que rodea a la Copa del Mundo. Las sedes, por ejemplo. ¿Dónde son los lugares donde están los estadios que van a ser los protagonistas de esta Copa del Mundo? ¿Qué lugares hay para visitar? Porque obviamente los que van a ver el Mundial también van a tener un ratito para poder visitar lugares, para poder ir a comer. Vamos a contarles un poco todo lo que rodea a esta Copa del Mundo. Y, por supuesto, vamos a comenzar con la Venecia del Norte. Así se la conoce a San Petersburgo. Allí estará jugando la Argentina su tercer partido ante Nigeria. Se la conoce así por los canales hermosísimos que unen la ciudad. Pero también hay muchísima historia para poder contar sobre esta ciudad llamada Leningrado durante la época soviética. Y hablabas de los canales. Y son importantes porque tienen más de 400 puentes, esta ciudad, que son elevadizos. Por allí pasan importantes embarcaciones porque además tiene una zona portuaria muy importante. Fue capital imperial durante más de 200 años. Y hay algo muy importante, un fenómeno que se va a dar durante los días del Mundial. Desde fines de mayo hasta principios de julio se da el fenómeno conocido como noches blancas. No hay noche. Esto para muchos va a ser un muy buen dato. Para aquellos que vayan de turismo, no para nosotros que vamos a trabajar, por supuesto. Claro, por la extrema latitud norte que tiene la ciudad sobre el Báltico, lo que pasa es que cuando va llegando las horas de la noche, nunca oscurece. Oscurece un poquito, pero no del todo. Y eso hace también que la propia población de la ciudad es un tiempo un poco más liberal. Salen más de noche. Bueno, obviamente los turistas lo van a aprovechar muchísimo. En cuanto a la gastronomía, comen mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, comen mucho. Es interesante saberlo. Tienen dos platos, tienen postre. Hay algo interesante, los entremeses, como le llaman ellos, que es un plato que se come antes de la comida principal y está acompañado con vodka. Así que veremos quiénes son los que se animan. Comienzan fuerte a comer. Claro, porque si van a empezar así, hay que tener también en cuenta y muy en cuenta que como toda ciudad rusa, la autoridad es muy fuerte. Entonces los que tomen se van a tener que portar bien porque ahí no se puede joder. Habrá que recorrer la avenida principal, una de las más pintorescas de Rusia, Nevsky, ir cerca del río Neva. Bueno, pero también cerca del río Neva está el estadio. Sí. Krestovsky es su nombre en ruso, es el estadio en donde juega el Zenit de San Petersburgo. Aquel equipo donde hay cinco argentinos que se lucen, Emanuel Mamana, Matías Craneviter, Leandro Paredes, Sebastián Drussi y Emiliano Rigoni, forman parte de un equipo que tiene como un entrenador italiano muy conocido, Mancho, Roberto Mancini. Bueno, no le está yendo demasiado bien, también quedó eliminado de la Europa League y además está quinto en el torneo local. Pero el estadio es fantástico. Allí, en ese lugar, Anto, se jugó la final de la Copa de las Confederaciones. El año pasado, victoria 1 a 0 de Alemania sobre Chile. Se van a jugar siete partidos. Argentina, Nigeria, el 25 de junio. Brasil, Costa Rica, una semifinal. El partido por el tercer puesto. Bueno, ahí bien cerquita del río Neva, un estadio de los más modernos que tiene, ni más ni menos, que Rusia para recibir. Pero también tenemos mucha más historia con Enrique Marcelo. Es verdad, Miguel, Antonella, igual me quedo fundamentalmente con lo que estaban hablando del tema de la noche. No es que quiera decir que lo demás no interesó mucho, Enrique. Hablaron de vodka, hablaron del tema de que no hay oscuridad. Algunos fanáticos dicen, viva vodka, ¿no? Bueno, se largó. Yo quiero que ustedes sepan realmente, que sepan que usted tiene un gran humor, ¿sí? Yo un día voy a empezar a contar, si me lo permite, porque yo me tengo que cuidar con Enrique. No, 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 ya está. ¿Usted en los viajes en remis, en torneos de verano, usted hacía cosas? ¿Usted recuerda? ¿Cómo hacía algo? No, no, no estoy diciendo nada malo, ¿sí o no? ¿Usted recuerda? Pero está insinuando algo no tan bueno. No, 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 porque yo no dije, hacía algo malo usted. ¿Pero usted algún día lo va a contar? ¿Usted acá va a poder contar un chiste, por ejemplo, como este de boca? Son muy graciosos. Sí, usted es gracioso. Son muy malos. Ustedes sepan que Enrique es muy, pero muy divertido. Y a propósito de la noche, me complicó ese tema, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, yo soy de ir a acostarme temprano. Sí, lo sé, lo sé. ¿Usted? Sí, yo, sí, sí, lo veo entrar juntos, estamos en mi hotel. Espero que no lo tome malo. ¿Usted toma vodka? No. No, no toma alcohol. Sí, toma alcohol. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. ¿Está ansioso por ir a Rusia? Sí. ¿O está ansioso por ver otra cosa? No, ¿qué otra cosa? Un golcito de Pelé. Ah, bueno, estamos hablando de cosas diferentes. Ya no, 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 no vuelven esos jugadores. ¿Usted fue al 58? No me haga como varios periodistas que te dicen, yo estuve acá y no estuvieron. Vio que nosotros conocemos varios que te dicen, yo estuve. Es necesario que yo le diga al estuve. Sí, yo, usted está sentado acá, me parece, porque fue al 58. Sí. Me parece. Sí. ¿Y quién debutó en el 58? ¿Quién debutó? A ver, cuénteme. Edson Arantes de Donacimento. ¿Es el famoso? Pelé. Pelé. ¿El más grande de todos para usted? Alfredo Díaz, el famoso. ¡Apa! Que no gana un mundial. ¿Por encima de Pelé de Maradona? Es muy difícil establecerlo. Tenemos que dividirlos en décadas, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Alfredo por un lado, Pelé por el otro, Maradona por el otro, Crice por el otro. Esos son cuatro de los que yo determino cracks. Es decir, porque yo establezco alguna distancia y alguna diferencia. Eso me gustó. Sí. Hay muy buenos jugadores, hay excelentes jugadores, hay cracks, que ya son fuera de serie y tienen una serie de atributos que pueden arrancar con lo técnico, que es la formación de la destreza, la habilidad, que puede ser genética, que puede ser adquirida, que puede ser las dos cosas, lo genético y lo adquirido. Y por el otro lado, nos encontramos con, más allá de eso, la resistencia, la influencia, todo lo que tiene que ver respecto del contrario y todo lo que tiene que ver respecto de sus compañeros. El liderazgo. Hoy todo el mundo habla de liderazgo. Que el liderazgo le falta a esto. ¿Quiénes son los líderes de este equipo? Y no está muy claro qué es el liderazgo. Y acá tenemos que encontrarlos, en el fútbol particularmente, con dos tipos de líderes. El líder institucional, que es el director técnico, que por el hecho de ser director técnico pasa a asumir un liderazgo determinado en el aspecto institucional. Pero está el otro. La cancha. Está el de la cancha, está el jugador, que no es el mejor, el más técnicamente puro, sino que es el que, de lo de él, se queda con nada. Y entrega todo. ¿Y ese era de Estéfano? Estéfano lo que derrochaba era energía, era sudor. Es decir, Pepe Peña... Pepe Peña es... Pepe Peña fue un periodista argentino que escribía en una de las revistas más populares de nuestro deporte que dijo, Alfredo de Estéfano, no suda la camiseta, riega los campos con su sangre. Ah, pa. Es una imagen, está claro. Una metáfora. Pero bueno, pero no me estoy escapando. Estábamos hablando... Bueno, pero yo con esto, ahora yo le voy a proponer algo, pero quiero que me diga esto. Di Estéfano, me dijo usted. Pelé, me dijo usted. Sí. Graif. Sí. Diego. Diego. Messi. Messi todavía debe en alguna materia. Para ponerlo en ese... Sí, tiene que presentarse. Está en algún parcial y tiene que dar algún final todavía. Ahora, mire la locura. Pero el final que tiene que dar es el del liderazgo. Por ahí se produce, comienza a madurar. Sabela hizo una cosa muy inteligente en el último mundial, que le tocó manejar a él, que fue darle la cinta de capitán. A ver si con la cinta del capitán le cargaba la responsabilidad de sentirse líder sobre los demás compañeros. El líder fue Machelano. Yo le voy a contar algo, me cuentan que es un líder muy silencioso. Si le sirve, no va a ser como Maradona, hablando todo el tiempo. Pero en la intimidad se hace sentir mucho con su mirada, me cuentan. Después está lo que uno genera en la cancha. Pero más allá de esta pastilla que vamos a ver y que se van a habituar la gente que está del otro lado, de los que nombró, tres son argentinos. Si uno le quiere incluir a Messi. Es increíble. ¿Y son de acá? No, no. Sí, es increíble. O sea, de los cinco más grandes de la historia del fútbol mundial, tres son argentinos. Yo le incluyo a Messi también. Está bien, pero si otro país tuviera esos jugadores, Dios mío, lo que serían, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos invencibles, tenemos problemas más allá de que figuramos bien y hemos jugado finales importantes porque acá no se puede despreciar una final porque no se gana. No se puede despreciar. Ser subcampeón del mundo es muy importante. Es muy importante. Y además, usted arrancó diciendo que estuvo en el 58. Sí, señor. ¿Viajó en avión? Sí. Viajé en un DC-7 que paraba en todos lados, pero paraba en todos lados porque no tenía autonomía. Había que reabastecerse. Entonces salíamos de acá a Puerto Alegre, Puerto Alegre-San Pablo, San Pablo-Río, cruzar de Río a Dakar y seguir camino por Italia. Sí, y después... ¿Viajó en business? No. No. Bueno, correcto. Ahora mire lo que vamos a ver del 58. A ver. Disfrútelo. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a seguir analizando los diferentes aspectos de esta Copa del Mundo y nos vamos a meter en una sección que me parece que va a ser de las más esperadas porque vamos a analizar, vamos a volver a meternos en el campo de juego. En este caso, para analizar a una selección inédita en Copas del Mundo, a Islandia, que será nada menos que el primer rival que tendrá la Argentina. Exactamente. Será el 16 de junio por las 10 de la mañana de nuestro país. El rival, ni más ni menos, bien decías, debutante en una Copa del Mundo. Viene a ser la gran sorpresa en la Eurocopa 2016. Llegó a cuarto de final. Perdió ante Francia, el campeón en Saint-Denis. Venía de eliminar en octavos Inglaterra. Le empató al entonces candidato y después campeón Portugal en el camino. Un equipo que juega 4-4-2. Esa característica tiene que ver con un equipo muy disciplinado tácticamente. Han Grinsson, su entrenador, dispone a este señor Sigurdsson como el estratega, el jugador que puede sacar diferencias en un equipo en donde sobresale la disciplina, pero también sobresale su capacidad de juego aéreo. Ha convertido muchos goles en el camino a esta Copa del Mundo en el juego aéreo. Eliminó a Ucrania y a Turquía. Lo dejó en el segundo lugar a Croacia. Digo, para tener en cuenta antecedentes que forman parte de un equipo quizás sin grandes nombres, sin estrellas rutilantes, pero sobre todo que ha entendido a lo que juega y fundamentalmente ha logrado. Con este señor, con Gilfi Sigurdsson, la figura de esta selección que está lesionado por estos días que va a llegar a la Copa del Mundo. Sí, va a llegar. Le dieron ocho semanas. Creen que a principios de mayo va a poder formar parte del Everton de Inglaterra, donde juega es el estratega, el mejor jugador y a tener en cuenta este nombre. Gilfi Sigurdsson. Y además hay algo a tener en cuenta también, que es que si fuera la selección argentina y se recupera sobre el Mundial, quizás estaríamos pensando en otro nombre. Pero en este caso estamos hablando de la gran figura que tiene Islandia, que tiene en su entrenador una particularidad. ¿Por qué es odontólogo? No sé si sabías ahora. Obviamente dejó de trabajar un poco. Él comenzó en el fútbol femenino, que hasta hace no mucho tiempo al fútbol femenino en Islandia le iba mucho mejor que al masculino. Pero obviamente se empezó con un proyecto muy interesante porque se empezaron a construir un montón de canchas cerradas para que los más chicos puedan practicar sin el frío muy crudo que castiga al país durante casi todo el año. Y además los entrenadores, todos tienen una preparación muy importante. El promedio de entrenadores de nivel por habitante es altísimo, el más alto del mundo. Por eso también explica un poco todo este proceso que llevó a Islandia, como bien decías, a hacer un gran papel en la Eurocopa. No tiene mucho para elegir, digo, en cuanto a número, Hans Grinsson, porque son 73 los jugadores profesionales. Ni más ni menos, 73. Los que juegan algunos de ellos en la Premier League, otros en la Bundesliga, varios en Suecia. Sigurdsson, como nombre propio convocante. Fingovason es uno de los delanteros. Sigurdsson, el jugador del Galatasaray de Turquía, también a tener en cuenta. Otro delantero muy potente físicamente. Viergensson, quien juega en el Aston Villa, es el volante por izquierda, el de ida y vuelta. Lo van a reconocer, pelo largo, rubio, barbado, bien vikingo. Al fin y al cabo, tantas figuras, tantos nombres, muy reconocidos a partir de la Eurocopa 2016. Antes que eso, prácticamente desconocidos para el medio y, lógicamente, también para los rivales. Y algo importante, no tienen mucho que perder. Porque es verdad, no tienen presión. Van a jugar su primera Copa del Mundo, saben que tiene todo por ganar. Porque sacarle un empate a cualquiera de los rivales que va a tener en la primera fase, ya es muchísimo y de ahí para arriba hay muchísimo que puede dar esta selección. Así que veremos si es una de las grandes revelaciones o si hace un papel mediocre o mediano en esta Copa del Mundo. Solo perdió dos partidos en el camino a esta Copa del Mundo. ¿Lo pueden analizar también? ¿Por qué no? ¿Será el rival difícil que se espera o no tanto, Enrique y Marcelo? Está bueno el informe, lo que planteaban Miguel y Anto. Pero al margen de esto, ¿usted me permite un chascarrillo? Recién escuchaba Odontólogo. Con lo cual los poderes no van a tener caries, primero. Y yo estoy muy complicado por el tema de los relatores. ¿Usted escuchó los apellidos que decían Anto y también Miguel? Sí. Tremendo para los relatores. Va a ser un dilema. Los relatores le pegan a cualquiera y si uno te da cuenta. Bueno, perfecto. Y ahora lo que le pregunto y es muy serio es. Sí. Esa estrategia. El equipo llegó en su plenitud en la Eurocopa. También tuvo buenos rendimientos en las eliminatorias. Llega de la misma manera al Mundial porque son distintos los momentos de los equipos. Sí. Yo hablo de momentos siempre. Pero lo que pasa es que ellos tienen el dominio sobre una menor cantidad de jugadores. Lo que pasa es que eso te facilita mucho las cosas. En segundo lugar, tenemos que pensar que esta es gente que tuvo que echar un estadio para poder jugar. Es decir, que tuvo que apelar a recursos, no digo antinaturales porque la naturaleza los había castigado por el otro lado. Es decir, yo suponía que el desarrollo del fútbol, de este fútbol de los irlandeses, tenía que ver con lugares cerrados. Mucho de papi, mucho de esto, mucho del otro. Y no era así. Y no es así. Después, bueno, se habló de las vinculaciones del mismo técnico con la hinchada, cómo crearon la hinchada, cómo crearon el saludo. Es decir, fabricaron todo. Fabricaron todo. Y además, históricamente, en cuanto a tratar de hacer un análisis sobre qué clase de gente son en general, pensemos que es gente que tuvo muchos inconvenientes para alimentarse. Que para tratar de solucionar el problema de la alimentación tuvieron que recorrer muchísimos kilómetros con mucho frío. Y son tipos muy duros. Son tipos que están acostumbrados a combatir contra la naturaleza. Pueden decir, bueno, pero con eso jugas bien. No, no jugas bien. Pero eso te obliga y te empuja a poder sobrellevar algunos aspectos negativos que te plantea la vida. Y hoy día también es un partido de fútbol. Mire, Anto, ¿ustedes opinan de la misma manera con lo que está planteando? ¿Se puede hablar de esto? Y bueno, está bueno decir que no. Está bueno decir que no, Enrique. Sí, sí. La cultura muchas veces tiene mucho que ver también con lo que hacen las selecciones, con cómo se crían y cómo crecen muchos de estos chicos que ahora y después llegaron a jugar al fútbol profesional, pero que también empezaron como muy amateur. Un par de datos para, sobre todo, sobre cerrar lo que decía Enrique. Muchos de estos jugadores, alguno de ellos, su figura Sigurdsson, se tuvo que ir a Inglaterra desde muy joven. Debutó en el Reading a los 18 años para poder tener competitividad durante todo el año. Algo que es inusual para la mayoría de ellos. Y también hay que reconocer en este equipo, un equipo experto en cuanto a la edad. La mayoría de los titulares, 10 de los 11 titulares, sobresalen los 27 años, con algunos por encima de los 30 años. Muy breve, antes de presentar a un amigo que tenemos en línea. ¿Se puede hablar de una similitud? ¿Qué debiéramos hacer? Usted vivió el 86 y ahora va a entender por qué de la comunicación. ¿Se puede buscar alguna similitud para lo que va a venir ahora que pasaron tantos años para este Mundial 2018 o no? ¿O qué debiéramos hacer? No subestimar. No subestimar. No subestimar de ninguna manera. Perfecto. Yo creo que eso es lo fundamental, es lo principal. Porque nosotros ya creemos que tenemos el partido ganado como en el 58, creíamos, mirando por arriba del hombro, que éramos los mejores del mundo y no habíamos jugado contra él. Y se comió una goleada importante. Sí. Perfecto. Sergio Batista, campeón del mundo del 86, además fue entrenador de la selección argentina, ganó la medalla en Pekín. Con este grupo de jugadores, básicamente, sumado Riquelme. Checho, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Marcelo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Checho, cuando usted era pibe, ¿cuántas horas...? Hace mucho, Enrique. No, no empecemos con esa historia, que él tiene la gentileza de poder atender. Tiene razón. Bueno. Mala mía. Cuando era pibe, ¿cuántas horas jugaba la pelota por día? Sí, yo terminaba el colegio a la una del mediodía y a las dos de la tarde ya estaba en el Club Parque jugando la pelota. Estudiaba, ¿no? Porque mi papá lo que quería era que estudie, sí, seguramente en algún momento, pero a las dos y media, dos y media, sí, me iba al club y estaba hasta las diez de la noche casi. Después llegaba a casa y estudiaba para el otro día, pero estaba ocho o nueve horas jugando la pelota. Ocho o nueve horas, ocho o nueve horas, estamos hablando de las decisiones inferiores. Ocho o nueve horas y ahora acabamos de hablar de Islandia, en donde tienen problemas con el frío, tienen problemas con las canchas, tienen problemas con este y con lo otro y, sin embargo, están en un campeonato del mundo. Cómo cambia todo, ¿no? Efectivamente, y tiene razón lo que marca Enrique, pero también las imágenes reflejan a un Maradona con la cinta de Capitán. Chicho, cada vez que se... Bueno, pero Martelo, perdona, acá está un poco parecido también a Islandia en estos momentos a nivel futbolístico. Los chicos no juegan tanto al fútbol hoy como jugábamos nosotros, quizás porque hoy en día hay más departamentos que espacios para jugar al fútbol, ¿no? Pero hoy los chicos, y como los ve, uno juega al fútbol, va, entrena en sus divisiones inferiores y después no juega nada. Las divisiones inferiores y el entrenamiento son dos horas. Está bien, yendo de eso particular a lo general, yo veo ahora jugar, cuando yo era pibe, nosotros pensábamos que los europeos, fundamentalmente le pegaban con la canilla, lo decíamos despectivamente, le pegan de punta, la tiran a cualquier lado, le pegan para adelante y corren. Y ahora yo veo jugadores que meten cambio de 40 metros y se la ponen en el pecho al compañero. Es decir, han crecido en el manejo, han crecido en la habilidad, en la destreza y en la técnica. El otro día, Enrique, lo hablábamos con los chicos, con Burrucha, más que nada, ¿no?, de ese tema. Yo creo que nosotros copiamos algo que después, por eso el fútbol argentino cambia un poco más para mí, ¿no?, más que nada. Copiamos algo que tenían ellos, que era lo físico. Nosotros nos dedicamos mucho a esa clase de cosas, a ponerlo físicamente, a ensanchar a los chicos, a ponerlo con buen físico. Y ellos copiaron lo nuestro, lo mejor que teníamos nosotros allá, no se trabajaba más, como se trabajaba acá con gimnasio, con un montón de cosas. Sino que copiaron la técnica y hoy se ve, se ve en el fútbol europeo y se ve en el fútbol argentino, que a nosotros nos cuesta mucho eso. Por eso yo vengo peleando hace rato, que me parece que hay que cambiar la forma de trabajar con chicos, más que nada, ¿no? Bueno, estamos hablando, Checho, con Sergio Batista, para aquel que se va sumando. Tengo acá la pelota que se utilizaba en México 86, Argentina en dos oportunidades fue campeón del mundo, nada más. La dejaron así chiquita. La dejaron así chiquita, pero contame un poco, recién veíamos imágenes cuando entregaban el himno. Hablale al sentimiento, ¿qué era cuando se ponían ustedes la camiseta de la selección? ¿Qué generaba esa camiseta celeste y blanca? Ir a jugar cada uno de los partidos, después terminan desembocando en la final con Alemania. Pero contame cada momento puntual de tu vida. No, el momento puntual nosotros lo empezamos a vivir cuatro años antes del Mundial, no, más que nada. Carlos empezó a explicar, no, más que nada, lo que significaba vestir esta camiseta y lo que significaba ganar un Mundial. Esa fue la idea de él durante cuatro años. Nosotros en cada partido que salíamos sabíamos que era el último. El último que se iba a jugar y teníamos bien claro, más allá de que por ahí antes del Mundial no tuvimos un buen pasar, digamos, futbolístico, pero sabíamos lo que significaba vestir esa camiseta, el sentimiento que era la gente que teníamos detrás nuestro, esperando un triunfo nuestro, más que nada. Entonces vos salías a la cancha pensando en que tenías que hacer bien las cosas, pero en ese momento que había millones de personas que estaban esperando una alegría en ese momento como para disfrutar un campeonato del mundo, un partido de la selección. Yo creo que no es fácil vestir la camiseta de la selección. No cualquiera viste la camiseta de la selección como por ahí uno se piensa de decir, sí, bueno, pone a este, pone al otro, no. Yo creo que hay muchas cosas que hay que explicar antes de lo que significa y lo que vale vestir esa camiseta. Y nosotros lo teníamos bien claro. ¿Eso se llama clase internacional? ¿Cómo? Se llama clase internacional. Sí, yo creo que sí, es clase internacional seguramente. Uno jugando el torneo de acá seguramente, uno puede jugar el torneo de acá, está todo bien, puede jugar un equipo grande, pero vos sabés que cuando vas a jugar en selecciones te vas a enfrentar con los mejores del otro país. Y no es fácil, no es fácil jugar esa clase de partido contra los mejores de los otros países. Y hay que tener esa clase internacional como para jugar mundial, más que nada. Volviendo al juego, yo lo seguía a ustedes en la preparación desde muy cerca, aunque el equipo lo encontraron prácticamente a último momento, pero más allá de ello tenían la idea de lo que querían hacer adentro de la cancha, más todavía. Hablábamos recién con Marcelo cuando yo estuve en Suecia, ahí aparece el 4-2-4 que se había insinuado en Suiza en el 54, en Suecia aparece, manejado por los brasileños, después los copiaron todos. Pero es curioso esto, ¿no? Porque en el 86 Bilardo cambia y dice, el que gana la mitad de la cancha, gana el partido. Es verdad. Y mete cinco mediocampistas. Y usted en una tarea que quizás era un poco más incómoda que la de Argentinos Juniors, me parece a mí, a donde había jugado y se había divertido, paratando a trabajar mucho más, ¿no? En la zona. Yo creo que Carlos, seguro, mi trabajo no saliendo del sector, pero tratando de hacer la misma función más que nada, pero sin tener tanto la pelota más que nada. En Argentinos Juniors yo era salida constantemente, pasaba la pelota y por ahí en la selección quizás tenía otra función. El tema es que Carlos creo que fue muy inteligente ya llevándonos a Tilcara, ya llevándonos a Tilcara, haciendo una preparación muy fuerte en la altura y en el calor. Nosotros jugamos con cinco mediocampistas que todos tenían buen manejo por cómo se jugaba en México, más que nada. Creo que fue muy inteligente en la planificación, más allá de la parte táctica, que él la cambió, ¿no? Después del 82 cuando él vino, empezó a jugar con línea de tres, después jugó con línea de cuatro, él cambiaba. Pero él nos dijo siempre a nosotros, vamos a jugar contra un rival, pero también vamos a luchar contra la altura y contra el calor a un horario donde hacía muchísimo, muchísimo calor y nos preparó para eso con jugadores que tenían buen pie, que jugaban cortito, no había que jugar largo, porque sabíamos que nos ahogábamos enseguida. Y creo que eso tuvo mucho que ver en el rendimiento del equipo, más allá de los jugadores que había, ¿no? Pero yo creo que fue muy inteligente Carlos en ese sentido. En cómo planificar los partidos, con la estrategia que tuvo y pensando en la altura y en el calor, ¿no? Bueno, la verdad te agradezco mucho, Checho. Te vamos a esperar seguramente para estar invitado en el piso. Te despido como campeón del mundo, pero también como abuelo. Así que, chau. Un abrazo para tú, Marcelo, Enrique. Un abrazo. Chau, hasta pronto. Bueno, las dos cosas son muy importantes. Son muy importantes, efectivamente. Y a propósito de muy importante, hay otro segmento. Tampoco la gente se va a ir familiarizando con el programa. Hace muy poco fue una desaparición física muy, pero muy importante para el fútbol. Y me estoy refiriendo a René Orlando Hozeman. Campeón del mundo también, por otra parte, en el 78. Uno medias bajas, me sale a mí rápidamente. ¿Qué anécdota tiene para contar y reflejar con la gente, fundamentalmente, usted que lo vivió? Usted sabe que esto se preproduce. Usted siempre habla de una anécdota. Yo tengo que recordar, me tiene que avisar. Y cuénteme de Hozeman. No tengo ni una anécdota. ¿Para qué tenemos la preproducción? Es bueno, pero un Hozeman, por ejemplo, lo cruzó como era. Un Hozeman no le interesaba absolutamente... ¿Era loco de verdad? Sí. ¿Era loco de verdad? No, no, loco de verdad. No, no, digo, pero el apodo estaba bien puesto. Sí, estaba bien puesto. Perfecto. Hozeman era capaz, como se ha contado, y es absolutamente cierto, de llegar a último momento al vestuario. Aquí estoy. Y empezaba a cambiarse cuando cualquier otro jugador no jugaba. Si llegaba a ese momento, a esa hora, al vestuario, no jugaba. Ah, mirá. Pero Hozeman es de los creativos los cuales pueden hacer algo que uno no espera nunca. Entonces, son tipos especiales. Impredecibles, digamos. Impredecibles, exactamente. Ese es el término. Porque puedes decir, bueno, lo voy a marcar porque este va a arrancar siempre para este lado. No, se acabó. No lo puede. Marcar para este lado, se te va para el otro. Marcar de este lado, se te va para el otro. Muy creativo, pero bueno, también, lamentablemente, así jugó un poco en la vida, ¿no? Y va para un lado, y va para el otro, y va para un lado, y va para el otro. Esquivando, esquivando, esquivando y no puede gambetear permanentemente. Y ahora gambetea desde otro lugar de la vida. Vamos. ¡Gracias! 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 Seguimos recorriendo el camino rumbo a Rusia 2018. Esta Copa del Mundo, ¿qué se espera tenga grandes figuras? En Messi, en Neymar, en Cristiano Ronaldo, en Antoine Griezmann. Pero les proponemos a continuación analizar aquellos tapados, aquellos que indudablemente tienen posibilidades de convertirse en grandes figuras. En este caso, la Pantera, Romelu Lukaku, el jugador del Manchester United y la selección de Bélgica, Antoine. Sí, un jugador cuyo mayor potencial es su potencia física. Es muy grande, pero además, a diferencia de otros jugadores que tienen también su altura, su peso, es muy veloz también. Y tiene mucho gol. Hace poquito nada más superó la barrera de los 100 goles en el fútbol inglés, lo cual lo convierte en un gran goleador. Y obviamente la expectativa, más allá de lo que está haciendo en esta primera temporada en Manchester United, es lo que va a poder hacer en la selección belga con otras grandes figuras como Hazard, como De Bruyne. Vamos a presentarlo en este clip a quien es el número 9 del Manchester United. También con buena técnica, sobre todo esa zurda y el gran olfato de gol. Debutó a los 16 años en su selección. Era un talento prometedor en Europa. Tardó en madurar. Su maduración ha llegado en el Everton de Inglaterra en las últimas temporadas en el Manchester United. Y también fue protagonista con Bélgica del último mundial, convirtiendo un gol. Y cuando debutó a los 16 años en el Anderlecht, también lo hizo en lugar de un argentino. Cuando se lesionó Nicolás Frutos, ingresó él y empezó ahí a darnos todo su camino, su carrera futbolística. Creció en un pequeño pueblo de Bélgica y fue muy discriminado de chico, porque ya desde chiquito era muy grandote. Le hicieron mucho bullying. Y bueno, él, a medida que fue creciendo en su carrera, también pudo sacarse ese peso de encima. Descendiente de congoleños, su padre así lo era. También fue futbolista de la segunda división de Bélgica. Va a ser la referencia de área del conjunto de los Diablos Rojos. Por detrás de él, bien decías, Hazard y De Bruyne, dos de los mejores media punta que tiene hoy por hoy la actualidad del fútbol mundial. Lo va a aprovechar este señor Romelu Lukaku, además con Dries Mertens como su principal socio de ataque también llegando. y con datos que hablan a las claras de la cantidad de goles convertidos en su selección, lo que se ha transformado en algo histórico. ¿Sabés quién era su ídolo de chico? A ver, a ver, parecido a él. Parecido a él. Parecido a él en cuanto a características, obviamente con una historia mucho más grande y una trayectoria muy importante, ya demostró muchísimo, pero era Adriano. Otro zurdo, otro grandote, otro tan potente como él. Él lo tenía como referente y copió seguramente muchos de sus movimientos que ahora lo podemos ver en una cancha. Nosotros ya tenemos un tapado, ¿lo tendrán ellos? Vamos a preguntarle a Marcelo y a Enrique a ver si ellos tienen algún tapado en esta Copa del Mundo que se viene. Miguel, Anto, yo tengo un tapado. ¿Usted, Enrique? ¿Tiene un tapado usted? No, a mí no me gusta ese juego. Bueno, pero remelá, Enrique, por favor, le pido. Es una gran sección nuestra. Yo lo remo, lo que pasa es que yo me voy a hacer un punto... No se me ponga serio. No, no, en los antecedentes. Yo quiero explicar técnicamente cómo es el razonamiento. Yo tengo, si le interesa, tengo el tapado yo. Sí, por eso no me interesa. Gracias. Porque usted tiene el tapado y nunca acertó. En los últimos ocho años que le pedí un tapado, un visto a perder siempre. Dicen que lo más importante que tiene un periodista es la credibilidad. Sí. Me parece que no la tengo. No, sí, sí. Sí. Tengo que pensar al revés y... Bueno, yo tengo mi tapado que va a ser Isco. ¿Lo va a poder recordar? Espera, si no lo recuerdo, lo anoto. Sí, perfecto. Ahí está el tapado. Jugó contra Argentina, Isco. Bueno, hizo tres goles contra Argentina, se destapó contra Argentina. Tampoco es un gran candidato, pero la gran figura de Argentina es Messi. El mejor jugador del mundo para mí es Messi. Sí, para mí, Enrique, para mí. No, para usted y... Y para varios. Millones. Le ha visto ver goles de tiro libre, ¿cómo? De todas las maneras posibles. Sí, pero ¿no sabe que no hice memoria yo sobre cómo le pega Messi? Más allá de que cada vez que le ponen un ángulo, es un fenómeno eso. Es un fenómeno. Y además maneja todos los perfiles para pegarle. Eso es lo notable, ¿no? Sí. Vamos a verlo, por favor, a Lionel Messi pegándole tiro libre de todos lados. Es curioso, realmente curioso y es muy bueno. Aquí lo tenemos. Está casi en la izquierda. Le pega siempre con la izquierda. Y sabe que otra cosa, cómo engaña al arquero. Porque el arquero piensa que va a ir por arriba la barrera, con lo cual ya Messi es impredecible, más allá de su gambeta, sino también en la pelota parada. Que ser impredecible en la pelota parada es mucho más complicado todavía. Fantástico, ¿no? Porque usted fíjese... Pero esto sería bueno, vos fijate que... Y ahora por debajo de la barrera. Por eso hay cosas que algunos jugadores, uno las puede asimilar, las puede tratar de copiar, pero no las puede incorporar. Claro. Si no, no los... Igual, sabe... De alguna manera... Se lo pregunto. ...de distinguiría esta virtud, ¿no? Yo se lo pregunto esto, Enrique, más allá de hacer un juicio de valor. Sí, sí. ¿No nota que creció mucho más todavía con el tema de los tiro libres Messi a lo largo de su carrera? Hoy se ha convertido en algo que es infalible para mí. Va a patear un tiro libre medio gol. Sí, es verdad. Cosa que antes por ahí era una gran posibilidad. Sí, bueno, era un tiro libre como para cualquiera. Efectivamente. Ahora los tiros libres para Messi y ya tenés una parte del gol conquistada. Mucho tuvo que ver también en esa formación Diego Armando Maradona. Lo dijo Maradona y lo dijo, o lo dio entrever el propio Messi en lo que fue su mejora tan importante y tan sustancial en ese rubro. ¿Y cree mucho en esto de quedarse después de los entrenamientos para mejorar notablemente? Sí. Yo creo que sí. Y lo hacía Chila también. Correcto. No, todos los jugadores que tienen insistencia. Porque esto es una cuestión de destreza, pero que a repetición va expuliendo. Y lo ha logrado en Argentina también. Esta es una hermosura. Realmente con esta imagen que teníamos recién por todo lo que es la parábola de la pelota. Esta también. No, no, recordemos a Kelly Argentina, por eso, por la parte sin levantar la pelota. La barriga llantó y la pelota se metió por allá. Y el recorrido anterior le hace todo lejos al palo del arquero. Acá también, travesa el palo del arquero. Él toma una carrera calculada al centímetro, digamos, porque está muy cerca de la pelota. Toma dos pasos. Fíjese que son dos los pasos, se ponen muy cerca. Yo lo practiqué varias veces, pero no me sale nunca. Nunca. No, tiene que insistir. Tiene que insistir. ¿Hace cuántos años que viene practicando? Y yo creo que desde que nací, pero nunca logro pasar la barrera. Pero es lo notable. No, eso es grave. Yo diría que abandono. Claro, gracias. Pero mire esto. Está fantástico. Solo que ve... Ahí está. Son dos pasos el agarro. Está buenísimo. Vos sabés que esto es como si fuera la lección que toman todos, ¿no? Es decir, pie a la altura de la pelota, pie de apoyo a la altura de la pelota y venir con la otra y pegarle. Pie de apoyo a la altura de la pelota y venir con la otra y pegarle. Después, si vos querés que la pelota se eleve, tenés que tirar el cuerpo hacia atrás y pegarle abajo. Si querés que no se eleve, tenés que encorvarte, apoyarte y pegarle del medio para abajo. Y para tener esta calidad... Bueno, yo no lo hago, ¿eh? Yo lo sé, pero no lo hago. Correcto. Pero para tener esta calidad hay que tener la jerarquía de Messi. Porque la verdad que si usted contara todo esto, el resto lo podría hacer y no vemos jugadores que repitan esto que hace Messi. Con lo cual, es para pocos. Ojalá lo hayan disfrutado ustedes con Messi pateando tiro limpio. Muy bueno. El gol más rápido, esta es la ida a corte, el gol más rápido en la historia de los mundiales. Pertenece al turco Hakan Sukur en el Mundial de Corea-Japón. Turquía ganó por 3 a 2 contra Corea del Sur. ¡Suscríbete al canal! Bien, así hemos dado el primer paso con destino a Rusia 2018. Vamos a ver no solo cuánto nos dura este optimismo, sino esperemos tener respuestas ya cuando estamos en Rusia, ya cuando la selección se puede encargar de darnos esa respuesta. Efectivamente, para mí vamos a dar varios pasos más. Me parece que esta es la intención por lo que vi. Y acá tengo el tapado. Esto lo tengo para la semana que viene. Enrique, no me tira abajo. Esto lo tengo para la semana que viene. Que la gente sepa del otro lado, es algo muy importante. Y lo bueno es que esto es solo el comienzo. Hoy mostramos un poquitito de todo lo que va a ser, de los análisis, de los rivales de Argentina, de todo lo que se viene. Mostramos Islandia, el primer rival. Podrá ser la sorpresa. Después vamos a estar con Croacia. Tiene un jugador que la deja así de chiquita, Luka Modric, uno de los mejores mediocentros del mundo. Vamos a ver qué nos puede entregar Croacia, el segundo rival de Argentina. Sabés que el fútbol de centro de Europa siempre fue un fútbol de muy buena técnica, de muy buenos jugadores. Lo que pasa es que las guerras internas, los países que se independizaban, ya se perdía posibilidad de tener una propia personalidad. Pero yo lo recuerdo desde la época de Bola Milutinovi, que vino a buscar a casa a Lorenzo Almagro, después tuvo como 4 o 5 selecciones del mundo. Pero ya tenían un sello, ¿no? Yugoslavia tenía un sello, Chico Lovacca tenía un sello, y los siguen teniendo. Acá vamos a dar la lista de la selección, nos vamos a adelantar, donde no va a haber especulaciones, porque este es otro tema normalmente para hablar, y seguramente lo vamos a hacer el jueves que viene, porque acá se van a elegir 23. Nadie va a quedar afuera sufriendo, como pasó con Sabela en el último tiempo, como Vanega, Vanega quedó fuera en el último momento, Maradona en el año 78. Esto no va a ocurrir. Sí, fue traumático para San Paolo, y lo que sucedió cuando tuvo que dar, tenía un corte de 26, después de 23 en la selección de Chile. En Brasil 2014, dijo, no más, ese momento no lo quiero vivir más, y por lo tanto se cree que el 14 de mayo va a presentar esa lista de 23. Señores, es el momento, ojalá lo hayan disfrutado todos ustedes acá, el profesor, nosotros acá estamos aprendiendo, un verdadero lujo que nos estamos dando, ojalá que ustedes los hayan disfrutado. Volvemos el jueves que viene. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.